Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color de sol Parecido a un suspiro del cielo Del solo saber que te voy a ver Y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo lo saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Regalarte todos mis momentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La llave, la distancia y el tiempo no salen La falta que me haces en mi corazón Y vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar y sin pedirme la llave Si la distancia y el tiempo no salen La falta que me haces en mi corazón Mi corazón Muchas gracias, muchas gracias Gracias Solo canto por vos Bebiéndome la luz del alba Calidad y febril llegas hasta mi Cada verso, cada palabra Solo canto por vos Sangrándome la voz en llamas Como sangra el sol su infinita luz Sobre las abras de la mañana Me alcanza la luz certera De tu mirada que siempre encuentra el mundo Que desandar un poema Canción eterna Que no me dejes solo Como mi voz que desnuda el viento La zamba que nace y muere por vos Que yo quisiera tan solo besarte Aún sin darte tu beso soñado Pero quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangra en mis labios Me convenciste en la alta cruz de tu mirada Que yo mismo aferré a mis sentidos El destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido El color de aquella noche encendida Y este poema que yo nunca, nunca, nunca he terminado Te lo juro que la pasión y la razón y los pecados Este modo de amar, este grito olvidado Como un rayo has llegado a mi vida Robándome todo y la zamba que canto Quisiera ser una gota de sal Nacer en tu piel una y mil veces Quisiera ser una gota de sal Para llenarte de mi cada vez que despiertes Quisiera ser un amanecer Volverme luz en tus ojos cuando despiertes Quisiera ser amo, amo y único dueño Del tiempo y llevarlo al encuentro contigo Quisiera ser como el final del camino Para tener preparado y cumplidos tus sueños Quisiera ser el final del camino Y adonde quieran que vaya a ser tu destino Quisiera ser los poemas del alma Y llegar, llegar a ti, llegar a ti Beber tu rocío Quisiera ser como Quisiera ser el silencio Cuando tu alma se vuelva huracán Quisiera ser el... En tu sueño una estrella fugaz Y cadáverte te hemos tenido Cargarte en mis alas, llevarte conmigo. Muchas gracias, gracias. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, sintiendo cantar el río para el carnaval. Acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guayra muñó por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nidos de amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Una pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla, paseo de llorar. Cuando recuerdo tus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. La malaña con la suerte que a mí me ha tocado, y a andar por andar cantando y sin ser escuchado. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur.